Comúnmente, ya sea en proyectos de mejora o en proyectos enfocados o proyectos un poquito más grandes, una de las preguntas es, ¿cómo va el proyecto? ¿Cómo podríamos nosotros medir el desempeño de este proyecto en base a diferentes indicadores? Uno de los más comunes es que nos conteste en el avance. Vamos al 80%, vamos al 50%. Otros contestan, voy a tiempo. Otros contestan, estoy dentro del presupuesto. Y voy a tiempo. Algunos otros te dirían que tenían que entregar para el viernes una serie de entregables, que tenían que entregar para el siguiente mes otra serie de entregables o productos. Y algunas otras personas te podrán contestar en base a indicadores de impacto. Y más arriba inclusive hay personas que podrían decir, voy cumpliendo con los indicadores del proyecto, que además se pueden ver reflejados en su contribución a objetivos mayores. Por lo tanto, el tema de indicadores en base a una clasificación de una lógica de un proyecto, resulta ser un tema muy interesante. ¿Cómo clasificas tú tus indicadores en un proyecto? Es el tema del día de hoy. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Yo soy Ricardo Girata y el día de hoy, pues un tema que a mí en lo personal me ha dado mucha luz, de cómo poder también entrenar y capacitar a las personas para que entiendan que hay diferentes tipos de indicadores o maneras de clasificar los indicadores. Y de esto, pues es muy común, ¿verdad? Que normalmente nosotros estemos preguntándonos, ¿y cómo mides el desempeño de un proyecto? Yo tengo 20 equipos de mejora, tengo 50 equipos de mejora, hago 100 proyectos al año. ¿Cómo mido el desempeño de todo este movimiento? Y obviamente, pues desde la perspectiva de la dirección, existen diferentes maneras de ver estos indicadores. ¿Cuál es la situación actual? La situación actual, y de una manera muy sencilla lo podemos decir, es que a la pregunta de ¿cómo va el proyecto? Nosotros recibimos diferentes tipos de respuestas, sobre todo en estas presentaciones que hacen los gerentes o las jefaturas con respecto al estatus de un proyecto. Puede ser el proyecto de automatización hacia un ERP, puede ser un proyecto muy grande hacia la digitalización de todo un sistema, o pueden ser simplemente los diferentes proyectos que está coordinando un departamento de mejora continua. ¿Cómo está el proyecto? ¿Cómo vamos? Es muy curioso que algunos contestan, voy al 75% de avance o voy al 80% de avance, pero nadie explica que está dividiendo entre qué para sacar ese porcentaje. Y uno de los más comunes es que tenían tal vez 100 actividades, de las cuales ya hicieron 75, por lo tanto dicen voy al 75% de avance. Pero no nos indica porque puede haber actividades más fáciles y actividades más difíciles. A lo mejor las 25 que te faltan son las que se van a tardar más. Otros contestan, ya está operando la mejora. Y otros dicen, el recurso económico que he gastado va conforme al presupuesto a la fecha del mes en tu encurso. Otros van a decir, ya ahorramos dos horas por turno. Pero ¿de qué te sirve ahorrar más o generar más producción si ventas todavía no has sido capaz de venderlo? Es decir, tú estás generando producto que no necesariamente se va a vender. Algunos toman indicadores como ahorramos espacio. Y mira, no estoy en contra de estos indicadores. Simplemente así es la situación actual. Algunos hablan sobre la eficiencia de los equipos y dicen, pase del 73 al 75% y voy bien. Pero nuevamente, es decir, tener los equipos altamente productivos y eficientes. Si nosotros no tenemos la capacidad de vender el producto o de entregarlo a tiempo a partir del almacén, pues de todas maneras ese indicador no impacta realmente en lo que serían los indicadores del negocio. Algunas áreas dicen, yo ya capacité a 28 personas o yo en este mes di tantas horas hombre de capacitación. Y algunos otros dirán, se mejoró el ambiente de trabajo, pero no tienen ni siquiera el instrumento de medición. Esa es la realidad de lo que vivimos hoy en nuestras organizaciones. Cuando trabajas en equipo te van a decir, hemos cumplido las cuatro reuniones del mes. Nos hemos reunido más de cinco horas en este mes para el proyecto. Ya vamos en el paso número tres del proyecto. Esto lo que nos da una idea es que hay diferentes tipos de indicadores. Y estos diferentes tipos de indicadores, pues nos generan un poquito de confusión, sobre todo para poder tomar decisiones. ¿Cómo clasificas tú entonces los diferentes indicadores de un proyecto de mejora o cambio? En algunos otros webinars donde hemos hablado sobre los diferentes indicadores y métricos del desempeño, que yo te invito a que veas estos webinars, hablamos a final en las conclusiones que hay diferentes maneras de clasificarlos. El más común es este que clasifica los resultados, lo que resulta, causa y efecto. Es decir, estamos hablando de que estamos buscando la relación entre el efecto y sus diferentes causas. El efecto le llamamos las variables y o los indicadores y. Y a las variables x, que son los que generan las y, les llamamos determinantes, factores o las x. Entonces podemos clasificar los indicadores entre los indicadores efecto o los indicadores causa de un determinado proyecto. Podemos hablar también en una relación proceso producto. ¿Cuáles son las características o atributos finales? ¿Cuáles son los indicadores de salida de lo que tú estás generando? Si generaste un servicio, ¿cómo lo evalúas? Si estás generando un producto, ¿cuáles son esas características que me ayudan a evaluarlo? Por otro lado, también hay indicadores que se llaman puntos de control a lo largo del proceso. Si tú estás controlando la temperatura, la presión, alguna distancia, algún volumen, algún tiempo de preparación. Todos estos son variables del proceso y podemos clasificar los indicadores que tenemos en indicadores de producto o indicadores de puntos de control de proceso. Y dentro de esto, para respetar la regla de la cadena básica, verdad, insumo, proceso, producto, estamos hablando también de las características de los insumos. Entonces tienes indicadores que nos ayudan a validar si las cosas van bien desde el inicio de lo que entra a un proceso. Otra manera de clasificar indicadores muy común en las organizaciones son las que evaluan el valor. El valor que tiene que ver con la calidad de lo que es el producto final o un producto en su proceso, no un producto en tránsito, un subensamble. Cuál es la calidad, el costo ahora de esto en ese determinado momento y punto en el que estás midiendo, si se está o no se está entregando a tiempo. Cuáles son los índices de seguridad de esa área? Porque la verdad, si bien está en cuarto lugar, la seguridad es primero. No podemos tener productos de alta calidad, de bajo costo y entregados a tiempo si se están generando accidentes dentro de tu organización y muchos más indicadores, mejor conocidos como Q, C, D, S, M y bueno, puede haber más letras. Pero esta es una manera de acomodar los indicadores dependiendo de la rutina diaria, es decir, de los de los de los entregables, de los insumos y de las cosas que pasan a lo largo de los procesos rutinarios. Seguramente has escuchado del balance scorecard o del cuadro de mando integral y ahí los indicadores están acomodados por financieros, mercado, procesos y desarrollo. Digo, no voy a entrar en la explicación de estos, pero uno se da cuenta de que pues un director tiene una manera de ver los indicadores. Los que estamos en la rutina diaria los vemos de otra manera. Los que estamos en auditoría, pues también lo ven de otra forma o los que están en aseguramiento de calidad. Y los que están haciendo investigación de cómo hacer las cosas mejores también lo ven de una manera distinta. Al menos aquí hay cuatro diferentes perspectivas, pero hay una que rara vez te explica que tiene que ver con la lógica de un proyecto. En muchas universidades se llama cómo generar proyectos lógicos. La metodología se llama el marco lógico y hay muchas derivaciones de esta. Pero un proyecto lógico lo que separa los indicadores son los indicadores de las acciones, es decir, de tu plan de trabajo, cómo vas en términos de tiempos, en términos de dineros, en términos de cómo estás utilizando el personal, si llegó completo o no llegó todo completo el personal, si te llegaron los insumos o no te llegaron. Es decir, todo lo que implica un cronograma y un programa de trabajo en el plan y en la ejecución son las acciones. Como resultado de las acciones, tú generas una serie de entregables, entregables que pueden ser evaluados para saber si el plan de trabajo funcionó o no funcionó. Gracias a que tienes dos entregables, entonces cumples o no cumples un objetivo o un propósito. Y al rato te pondré varios ejemplos. Y finalmente, el lograr esos objetivos contribuyen a la generación de un bien mayor, es decir, de un beneficio, un impacto superior, que no se puede lograr con un solo proyecto, sino que hay diversos proyectos que ayudan a generar este gran beneficio. Esta es la manera también de acomodar los indicadores. Y yo he encontrado que para muchas personas es muy fácil entender el por qué no me entiende mi alta dirección. ¿Por qué no puedo convencer a mi jefe de que las cosas sucedan? O los jefes dicen es que no puedo convencer a la gente y se motiven y se me acaban los programas y no tienen continuidad. Por ejemplo, como el de las cinco S's. Pero muchos otros más, es decir, duran menos de dos años. Entonces, en ese sentido, basados en esta situación actual, podríamos nosotros entrar a decir, bueno, ¿cuál es esta clasificación de indicadores que nunca nos han platicado? Y tiene que ver con lo que se llama el modelo de un proyecto lógico y las métricas o indicadores en la narrativa del proyecto lógico. ¿Cómo clasificas entonces tú los indicadores y métricas de un proyecto ahora en base a esto que llamamos el modelo lógico? Es sencillo de explicar. La verdad es que hay mucha bibliografía. Si tú estás interesado, escríbenos a comunidad arroba que dicen punto com o ponnos aquí en el chat o en tu chat o en los comentarios. Si te interesaría recibir más información sobre esto, sobre un modelo que se llama el marco lógico. En inglés es el Logical Framework Analysis. Pero hoy me voy a centrar de manera muy sencilla en los diferentes pasos o puntos importantes de esta relación del marco lógico y cómo nos ayuda a acomodar los indicadores. Normalmente, pues cuando uno hace un ejercicio de planeación, como lo puedes ver aquí en medio, pues se hace un diagnóstico del análisis del sistema, de las áreas de oportunidad. Seguramente también estamos nosotros viendo la planeación de los fines, los beneficios de mayor alcance, es decir, los beneficios que se van a lograr con esto y muchos otros proyectos. Los objetivos de cada proyecto en específico y entonces pasas de los qué a los cómos, que sería la planeación de medios. Ahí normalmente uno tiene que definir los entregables y las acciones para generar estos entregables. Y finalmente está la evaluación de los resultados, es decir, tú cómo estás planeando que vas a tener estos indicadores en cada uno de los diferentes niveles. Ahorita vamos a hablar de eso. Y de dónde vienen estos datos e información, que serían las fuentes de información y los sistemas que tú estás monitoreando y con qué métodos de control tú estás graficando o estás demostrando si hay o no hay tendencias o estás teniendo una imagen, más que mil números de la situación actual. Y existe también dentro de los componentes de un proyecto lógico en el número cinco, estar generando los supuestos. Los supuestos tienen que ver más con una serie de situaciones que tú asumes que se van a dar y que, por lo tanto, tu manera de planear, tu programa, tus tiempos, tus recursos, las personas, la tecnología va a ser suficiente para lograr tu objetivo. Eso se llaman los supuestos. Si yo voy a hacer una carne asada el fin de semana, pues asumo que no va a llover. Ese es un supuesto. Entonces, pues tú estás pensando que va a haber un sol, la gente va a venir, le va a gustar todo lo que tú vas a hacer en la carne asada y va a tomar mucha cerveza, tal vez. Pero qué tal si llueve? Eso ya sería un riesgo, verdad? Qué tal si se va la luz? Qué tal si tienes un determinado incidente y la gente no llega, la gente no come, la gente no puede estar haciendo la carne asada al aire libre? Estos son riesgos, pero estos riesgos entonces van de la mano sobre sobre qué supuestos hacen que tu proyecto sea viable. En este sentido, entonces, podemos decir que las contribuciones las vamos a estar denominando como los beneficios del de los proyectos. Esta contribución normalmente no se logra con un solo proyecto, es decir, se necesitan varios proyectos que en conjunto contribuyen al logro de esto. Los objetivos sí son de un proyecto en particular, así como los entregables y los recursos. Objetivos entregables y recursos son de un solo proyecto y los recursos pues van dentro de las acciones, es decir, el plan de trabajo lo que necesita son recursos, recurso personas, recurso tiempo, verdad? Recurso dinero, recurso tecnología y todo esto puede ser automáticamente evaluado y cómo evaluamos un proyecto? Pues a través de los indicadores, indicadores que nos ayudan a ver cómo están las cosas en términos generales, no? Y también estamos viendo el método de control, si esta gráfica es la mejor o no, la cambiamos, hacemos diferentes tipos de estratificaciones y eventualmente esto es la lógica de un proyecto. Entonces, es decir, basado en estos supuestos o en estos escenarios que tú asumes que te van a suceder, que vas a tener, entonces construyes los diferentes proyectos. Esta lógica entonces nos dice que gracias a los recursos yo genero entregables, gracias a los entregables logro objetivos y gracias a los objetivos contribuyo a un fin superior o a un fin mayor. Así de sencillo es el marco de esta manera lógico. Cuando lo hacemos en gran escala, porque esto viene de USAID, de la Agencia de Cooperación Internacional de Estados Unidos, ya hoy lo utilizan muchísimas personas. Casi todos los proyectos, las fundaciones, los grants que se llaman las becas que te dan para financiar proyectos, utilizan como base este pensamiento lógico de cómo armar un proyecto. Pero bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre indicadores, pero es importante que sepas cómo se arma un proyecto lógico. Cuando se hace, por ejemplo, a nivel de un gobierno, pues estás hablando que quieres impactar en un sector y gracias a para poder impactar en un sector, tú tienes que contribuir o tener una serie de beneficio como organización. No todas las organizaciones o instituciones o actores de una comunidad. Pero hablando de una empresa, yo quiero tener una serie de proyectos y estos son los que están en la línea de color azul. Y cada proyecto entonces tendrá sus objetivos. Hay muchas formas de definirlos. Ahorita no me voy a meter a ese tema, pero los objetivos son fines también. Y estos fines van a ser logrados si tú generas una serie de entregables, outcomes, salidas, cosas. Y estos entregables solamente se pueden generar si tienes un cronograma, es un plan de trabajo, le dedicas tiempo, dinero, esfuerzo, tecnología, personas para que se generen los entregables y logres tus objetivos. Esta lógica nos dice que si yo hago bien un plan de trabajo, voy a generar entregables, voy a cumplir objetivos y voy a contribuir a un fin superior. Y si se cumplen esas contribuciones, se va a impactar en un sector o en una región o en un corporativo. Esta relación es una relación causa-efecto, es decir, las actividades tú asumes que son las causales de los impactos que están del lado derecho. Los indicadores nos ayudan a auditar, evaluar, monitorear cada uno de estos, es decir, indicadores de actividad, indicadores de entregables, indicadores de objetivos, indicadores de la contribución e indicadores del impacto del sector. Y todos estos indicadores, pues tienen fuentes de información, ¿verdad? Uno debería siempre de tener la disciplina. Cada vez que das una gráfica, enseñas unas tablas de datos, siempre poner de dónde vienen esos datos y de cuándo son. Y sobre todo esto, pues está este escenario que tú asumes que se va a dar y que por lo tanto tú vas a poder construir tus proyectos, tu programa de trabajo, conjunto de acciones, entre otros. Los supuestos le dan sustento a tu programa de trabajo y a tu estrategia. Pero lo importante son los indicadores. Entonces, cuando hablamos del impacto de un sector, pues evidentemente estamos hablando de indicadores muy grandes, ¿no? Como puede ser el Producto Interno Bruto en términos de transporte, los tiempos de traslado, la seguridad, los índices de morbilidad, mortalidad, en el caso del sector salud. Estamos hablando en educación como inscripciones, estamos hablando de analfabetismo, la fuerza laboral que sale de la educación superior, la absorción, reprobación, entre otros indicadores. Es decir, hablando como un gran componente que es el sector, pues entonces tiene sus propios métricos. Pero nos vamos a centrar hoy en lo que vendría siendo ya tu empresa, no el sector donde pertenece tu empresa. ¿Qué se va a lograr entonces gracias a tu proyecto en conjunto con otros proyectos? Tu proyecto va a contribuir a un objetivo superior y entonces es como decir, yo quiero mejorar la eficiencia y la productividad. Pero ese es tu proyecto el que va a mejorar la eficiencia. Pero junto con otro proyecto que tiene que ver con incrementar las ventas, más producto, más ventas, pues le va a dar mayor rentabilidad al negocio. ¿Qué pasa si solo una de estas partes hace bien su trabajo? Pues los de producción van a producir más, pero si ventas no logra vender, jugamos como siempre, pero nunca ganamos la final. En este sentido entonces, reitero, este viene siendo el modelo lógico del cual estamos partiendo. Una causa entonces es el origen que determina el fenómeno problema resultante y por lo tanto, pues en la dirección en la que se construyen estos indicadores es de derecha a izquierda. ¿Dónde está la contribución? Esa contribución se va a lograr una serie de proyectos que tienen objetivos y estos objetivos se van a lograr si tú generas los entregables y estos entregables se generan a través de planes de acción. Perdón que sea tan reiterativo, pero más o menos esa es la lógica de cómo se construye esto y la manera de ejecutarlo es de izquierda a derecha. Esto hace que cada iniciativa necesariamente deba de tener sus propios objetivos y el conjunto de diferentes proyectos nos va a ayudar a generar este gran beneficio que está del lado derecho. Pero cada proyecto que tú tengas, sea un proyecto chiquito, mediano o grande, proyectos de círculos de calidad de equipos de mejora, proyectos de un área, proyectos enfocados para reducción de costo, proyectos de lean o proyectos de planeación estratégica, pues normalmente entran dentro de esto que está dentro del recuadro azul. Y si tú cumples con ese proyecto, contribuyes a un objetivo superior o indicadores de orden superior. Esto lo que quiere decir es que cuando uno habla de beneficios o al menos de los grandes impactos, hay más de un proyecto que se debe de ejecutar para poder lograr ese gran impacto. Por eso es que se utiliza cuando hablas de indicadores, pero uno los describe como tu proyecto va a contribuir a este objetivo superior. Entonces, dentro de este pensamiento lógico, lo voy a poner en otro, en otra forma, en otro, en otros tonos, en otro diagrama, tenemos actividades. ¿Cuáles son los indicadores de actividades? Comúnmente, actividades es que tienen que ver con número de actividades, la duración de las actividades, el inicio y el fin de las actividades, que te empieza a decir si vas bien o vas atrasado o vas adelantado. ¿Cuántos recursos has invertido? Recursos materiales, recursos humanos, recursos financieros y recursos tecnológicos. Todas estas cosas que se hacen en las actividades podrías asociarla a métricos, que se llaman métricos de la actividad. Los entregables son productos que pueden ser evaluados, productos o servicios, ¿verdad? Pero son entregables, son outcomes en inglés, son salidas. Tú puedes evaluar la calidad, la cantidad, el costo, los tiempos de entrega, los niveles de servicio de ese producto. Y el propósito es que si cumples con estos entregables, vas a poder entonces cumplir tus objetivos, tus metas. Tienes impactos tangibles, puedes tener impactos intangibles. Y evidentemente puedes decir, este es el mérito de este programa. Gracias al programa o proyecto logré esto. Y normalmente cuando uno habla de beneficio diría, mi proyecto me sirve para contribuir a los fines del sistema mayor. Es decir, un proyecto contribuye a los fines de un sistema mayor, a un programa, a un curso de acciones, a una región, a una región, me refiero a una región norteamérica, a una región latinoamérica, a una división, división de plásticos, división de polvos, división de líquidos, entre otros. ¿Cómo podemos entonces nosotros de manera lógica ir traduciendo esto en los siguientes puntos? Entonces está la planeación de fines y beneficios. Los fines normalmente traen el verbo, como ustedes lo pueden ver, que es contribuir. Los indicadores asociados a los fines o beneficios normalmente debe uno, yo recomiendo que pongan siempre la palabra contribuir, contribuir a la rentabilidad de la empresa, contribuir a la eliminación de los accidentes incapacitantes, contribuir a posicionar a la planta como la más atractiva a nuevos productos. Es decir, ¿qué otro producto que se hace en otro país nos lo vamos a traer a México? O si me escuchan en Sudamérica, te lo vas a llevar a Brasil porque entonces la planta se hace más grande, generas más empleos. Y esa es la lucha hoy, donde está la capacidad de las personas más competitiva para que esos productos se vayan yendo a sus países o a nuestros países para generar más fábrica y más trabajo. Y así podríamos hablar de otros sectores, es decir, contribuir en términos de salud, en términos de educación, en términos de calidad de vida, en términos de cobertura de salud, infraestructura, entre otros. Entonces, cuando uno habla de este, de esta ocasión, el gran beneficio, recomendamos utilizar el verbo que es contribuir. Ahora, ahora sí podemos entrar al dominio de un proyecto en particular. Acuérdense que estamos hablando ahora de una iniciativa que tiene objetivos propios, tiene integrables propios y tiene acciones que construyen dichos entregables. Entonces, aquí ya estamos hablando de que de todo lo que hay que hacer y repito, que pueden ser proyectos muy grandes, proyectos enfocados o son proyectos de mejora que se hacen continuamente en las empresas. Se tiene un gran impacto y este gran impacto sería, como en el diagrama anterior, los beneficios. Y cada proyecto tiene su propio, ¿verdad? Sus propios objetivos, metas intangibles, tangibles, méritos, sus indicadores de desempeño del proyecto, que va a contribuir, ¿verdad?, al gran impacto. Entonces, y así con el proyecto 2 y el proyecto 3. Pero en este caso, en la imagen, la ruta del proyecto 1. Entonces, ahora, cuando estamos hablando del proyecto, del proyecto número 1, de solo un proyecto en particular, los objetivos normalmente los podemos describir como el cambio esperado gracias al proyecto. ¿Qué cambios o qué resultados vas a obtener de resolver ese problema o de alcanzar ese proyecto, de lograr ese proyecto? Normalmente, los objetivos se establecen los qué, no los cómo. Es decir, ¿qué quiero lograr? Y se refieren normalmente al resultado o salir esperada después del periodo de ejecución. Es decir, un error muy común es que queremos poner como un objetivo, ¿verdad?, la solución. Es decir, el objetivo es que se implante un sistema. No, ese no es un objetivo, ese es un deseo, ese es un entregable. Lo que yo quisiera es incrementar o reducir algo gracias a ese sistema que se va a implantar. Los objetivos se deben de poder medir con unidades de medición y, bueno, se recomienda. Y resulta de las expectativas que se generan en el diseño. Es decir, puede haber visión, fines nacionales, fines estatales, objetivos por proyecto. Todo esto tendría que estar totalmente alineado a estas. Y se recomienda anunciarlo como un resultado. Otra vez, no se vale poner un objetivo como redactado como si fuera una solución. Por ejemplo, quiero incrementar el OEE en las líneas de producción o quiero incrementar la eficiencia en mi línea o en mi máquina. Quiero también reducir en términos de 80-20, saber seleccionar los accidentes que más me ocurren en manos y pies. Quiero incrementar el número de productos traídos hacia producción en México. Bueno, pero si me escuchan en Colombia, pues que se lo lleven hacia Colombia o que se los lleven hacia Ecuador o se los lleven a Brasil o desde donde me escuchas. Pero ese es el gran esfuerzo que hoy se hace a nivel de las organizaciones. Traerse nuevos productos para poderlos fabricar y vender a través de generar trabajo en los países. Y así sucesivamente, como ustedes se fijan, los diferentes incrementos o los decrementos en los objetivos es porque se recomienda que cuando tú redactas un objetivo siempre trates de utilizar un verbo que sea o para arriba o para abajo. Y ahí te das cuenta de si tu indicador está bien o no está bien. Es decir, yo quiero incrementar el número de productos que traemos a la planta en México. Yo quiero incrementar la cobertura de la educación primaria en una región. Yo quiero reducir la morbilidad o la mortalidad de niños menores de 5 años. Tiene sentido. Y ahí te das cuenta que si está bien tu indicador o no. Porque aquí, si tú no le puedes poner incrementar o reducir, y tú mismo te vas a dar cuenta que ese métrico a lo mejor ni siquiera lo tienes o que no existe o que es un deseo. En este sentido, entonces, cuando hablamos de un proyecto y hablamos de los objetivos, las palabras claves son incrementar o reducir tal indicador o tal KPI o tal métrico. Es muy importante. Esa regla. Recuerden, cuando hablamos de beneficio, el verbo es contribuir. Cuando hablamos de objetivos ya del proyecto es o para arriba o para abajo. Y entonces ahora entramos al siguiente punto. Es decir, yo tengo que generar algo. Algo pueden ser productos, servicios que se pueden medir a través de trabajos, rehabilitaciones, expansiones, número de estudios, diagnósticos, servicios, entrenamientos, número de capacitaciones, número de seminarios. También así, cómo vas mejorando tu infraestructura, es decir, nuevas aulas, nuevas líneas, nuevas plantas, nuevos caminos, ¿verdad? Y estas se llaman entregables. En general, los entregables deben de ser producidos con el presupuesto disponible y cada entregable o producto debe contribuir al alcance de los objetivos. Es decir, gracias a que yo tengo estos entregables, número de vacunas aplicadas a niños menores de cinco años, número de camas en un hospital, ¿verdad? Número, número de personas que ya están capacitadas en el nivel cuatro de una determinada habilidad. Es decir, los entregables son outputs, son outcomes, son productos, son entregables, no son acciones. Entonces, en los entregables no hay un verbo. Simplemente es eso que tú debes de generar gracias a que, pues, gastaste dinero, gastaste tiempo, ¿verdad? Y aplicaste la tecnología, utilizaste insumos. Es donde es los entregables de los procesos de tu organización. Entonces, los entregables son cosas, así yo digo, son cosas que tienen atributos que tú puedes evaluar. Calidad, costo, tiempo, seguridad, ¿no? Son los resultados de invertir tiempo, dinero y esfuerzo a través de un programa de trabajo. Y normalmente la clasificación de indicadores que aplica aquí es una que dijimos hace rato, que es la clasificación de calidad, costo, tiempo, seguridad, entre otros. QCD o QCDSM, dependiendo de la organización. Yo creo que hay muchas. Tu empresa ya utiliza este tipo de clasificación. Calidad, costo, tiempo y seguridad. Esa es la manera de evaluar los entregables. Aquí te enseño un ejemplo, ¿no? Un poquito ya de un como diagrama de árbol, que seguramente tú los conoces. Y los entregables están hasta la izquierda. Entonces, si yo cumplo con los entregables, entonces ahora me voy de derecha a izquierda. Si cumplo los entregables, cumplo los objetivos. Cumplo con el incremento o la reducción de un determinado, de una determinada variable. Y si cumplo los objetivos, contribuyo a la generación de beneficios de orden superior. Si yo logro tener a más personas capacitadas y si logro mejorar la calidad de la educación de la primaria, pues voy a contribuir al incremento de la cobertura de la educación secundaria, que es la absorción hacia el siguiente nivel. Y así sucesivamente. Digo, no voy a leer absolutamente este ejemplo, pero hay una lógica en términos de entregables que generan objetivos o cumples objetivos y objetivos cumplidos que contribuyen a la generación de un beneficio mayor. Mayor que a su vez puede impactar un sector o puede impactar un país. ¿Verdad? O si fuera una empresa, pues impacta en el país, impacta en la región, la TAM, Latinoamérica, e impacta a nivel corporativo. Y finalmente, en esta lógica, lo que sigue son las actividades. Las actividades, como ya te imaginas, es un cronograma. Es decir, las actividades, básicamente, es todas las acciones que tú vas a realizar para construir un entregable o para transformar un insumo en un entregable o en un producto o en un servicio. Son acciones que pueden ser delegadas. No son la estratificación de metas, no son qué es. Las actividades es el cómo en términos de un programa de trabajo. Y deben de ser administradas, deben de asegurarse que se cumplen. Se sugiere una lista detallada, porque ya saben ustedes que en un plan de trabajo el error más grande es que se te olvide una actividad, ¿no? Y porque entonces no tienen ni presupuesto, ni asignación de tiempo, ni nada. Y entonces o se retrasa o sale más corto el proyecto. Lo peor que te puede pasar es que tu proyecto se vaya al doble y que no esté a tiempo, ¿verdad? El doble de dinero no esté terminado a tiempo y que si tú habías prometido entregar N toneladas o N piezas, al día de hoy no has logrado ni la mitad. Todo eso es normalmente porque tu plan de trabajo tuvo algunas deficiencias. Pero estas son las actividades. Entonces, las actividades normalmente las podríamos llamar el programa de trabajo. Si yo genero un plan de trabajo con actividades, fechas, puedo medir el avance, los responsables, los roles. Puedo saber cuánto voy a medir, invertir, que sería el budget. Y podría yo tener un estatus de tiempo, cómo vamos, en dinero, cómo vamos, ¿verdad? Y en los subentregables, cómo vamos. Normalmente se puede pintar el real contra el plan, el real contemplan de cada una de las actividades, cómo lo planeé y cómo lo estoy haciendo. Y esto entonces nos lleva a que volvamos a resumir que esto es un impacto definitivamente lógico. Si yo tengo actividades, genero entregables, entregables que cumplen con objetivos, incrementar o reducir, objetivos que contribuyen a la generación de un beneficio. Beneficio el cual tiene un impacto directo en algo mucho más grande, como repito, puede ser un sector, una región, un continente o una gran red de empresas. Entonces, con este esquema es de los con los que empezamos y es básicamente con los que estamos llegando a este punto. Esta es la lógica de un proyecto. Pero ahora tenemos que enfocarnos a la flechita verde que dice los indicadores. ¿Eso qué quiere decir? Pues quiere decir que hay indicadores de actividades, indicadores de entregables, indicadores de objetivos, indicadores de beneficio e indicadores de un sector. Y tú tienes que tener esa capacidad. Si tú coordinas 20, 50 equipos de mejora, 100, tú eres el estratega y tú tienes que tener esa claridad de cómo los diferentes proyectos pueden ser voluntarios o pueden ser obligatorios, pueden ser con temas ya dados o los equipos escogen sus propios temas. Estás haciendo eventos Kaizen, estás haciendo otro tipo de trabajo colaborativo. ¿Cómo garantizas que esas actividades generan entregables y entregables que van a ayudar a incrementar o reducir un objetivo? Deben de ser medibles, verificables, costo efectivos. No voy a repetir mucho de esto porque tenemos un webinar más, 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 más dedicado a lo que viene, a lo que es la explicación de los diferentes indicadores y métricas del desempeño. Pero lo que no se mide, no se controla. Y lo que no se controla, no se puede mejorar. Eso es un hecho. Ahora, no todo se puede medir, pero se puede analizar. Puedes tomarle fotos, puedes escucharlo, puedes medir las vibraciones, puedes tomar videos. A final de cuentas son evidencias que pueden ser verificables y que de alguna manera tienen que ser costo efectivas. Es decir, que no salga más caro el caldo que las albóndigas. En un proyecto puedes tener diferentes metas, es decir, en un proyecto puede ver un enfoque de metas en términos de calidad, cantidad, tiempo, costo, como ya lo hemos dicho, Q, C, D, S, M. Y deben de especificarse siempre en los indicadores. Es cuál es el indicador, cómo se va a evaluar o medir, cuál es el valor esperado, mejor conocido como la especificación, ¿verdad? Y sus tolerancias, tiempo en el que se pretende lograr y el lugar de la medición. ¿Está bien? Es cada cuándo se mide, dónde se mide, cómo se mide, quién lo mide, ¿verdad? Y cuál sería el valor esperado y sus tolerancias. Los indicadores miden el grado de avance y logro de un conjunto de actividades. También los indicadores miden los entregables y también miden los propósitos o los fines. No indican los cómos. Los indicadores no son cómos. Porque a veces las personas dicen, ¿qué voy a hacer? Voy a mejorar la rentabilidad. ¿Cómo? Pues en un 2%. No, no, no. No, no, no estamos hablando de números. Los indicadores, perdón, ese no son cómos. El indicador es una métrica que también es un qué, dependiendo de lo que estés evaluando, ¿no? Si estás evaluando un objetivo, pues es un qué también. Los cómos serían si estás midiendo ya los entregables. Entonces, en esta lámina donde dice indicadores, podemos ver nosotros que para poder tener un impacto en una empresa, tenemos que decir, por ejemplo, quiero contribuir al incremento de la rentabilidad. Y hay indicadores que me ayudan a este objetivo, que es el, perdón, a este beneficio, que viene siendo el de contribución al incremento de la rentabilidad. Yo puedo tener indicadores de utilidad, de flujo de efectivo, de márgenes, o inclusive indicadores que digan, yo quiero estar en los 10 más rentables de todo el grupo de empresas de mi organización. Para poder, entonces, contribuir con esto, yo tengo que incrementar o reducir algo. Yo quiero reducir el costo de los suministros o yo quiero reducir las mermas en los insumos. Reducción, entonces, los indicadores serían reducción de los costos totales en materias primas, reducción de costos en los semielaborados, o reducción, el porcentaje de merma o el porcentaje de scrap dentro de mi organización. Esto quiere decir que si yo cumplo con mis objetivos, ¿verdad?, voy a contribuir a la rentabilidad. Y si me voy hacia los entregables, pues estaría yo hablando de número de contratos que ya tengo con los proveedores en base a precios, ya sea precios por compras consolidadas, número de productos alternativos, ¿verdad?, que ahora en lugar de utilizar un insumo, puedo utilizar otro más económico, con la misma calidad y el mismo resultado. Nuevo layout del almacén para que no haya tantas mermas en los productos. Y solo como ejemplo. Entonces, nosotros podemos ver cómo los indicadores son los que nos van dando más luz en los entregables, en los objetivos y en los beneficios. Eso es lo que tenemos aquí dentro de este círculo azul, de este cuadro azul, ¿no? Entonces, como una conclusión visual de lo que hemos platicado hasta ahora, nosotros sabemos que si yo ejecuto actividades voy a generar entregables y si tengo entregables voy a generar propósito y voy a obtener un beneficio. En ese sentido, yo tengo que generar una serie de actividades y las características de las mismas, entregables y las características de las mismas, lograr objetivos y contribuir a una serie de beneficios. Los que están dentro de este cuadro serían cada uno de los diferentes proyectos que tú tienes. Y esto pues hace sentido. Si tú conoces la regla de SMART, pues te va a dar mucho más sentido el por qué tenemos que redactar de cierta manera los objetivos para poder generar una serie de resultados. Pero esto aplica desde las actividades, los entregables y los propósitos. Entonces, tenemos indicadores de las actividades, indicadores de los entregables, indicadores de los propósitos e indicadores de los beneficios. Esta manera de ordenar los indicadores nos ayuda muchísimo porque entonces nos podemos entender mejor cuando dicen ¿Cómo le hago para convencer a mi jefe? Es que los métricos que tú utilizas a lo mejor son de tu actividad o son de tus entregables, pero no estás hablando el idioma de los jefes, que es el idioma de los propósitos y de los beneficios. Entonces, esto es una manera lógica de poder descubrir cuál es el impacto de lo que tú haces en todo lo demás. Ahora, si lo vamos viendo en esta lámina adicional, podemos ver cómo están las fuentes de información. Lo importante de un indicador es que los datos que tú estés reflejando en ese métrico sean datos que tengan sustento. Entonces, si yo estoy hablando de costos de suministros, costos de transformación o costos indirectos, pues estamos hablando referidos a que la base de datos está o en el módulo de finanzas de un ERP o está en un estado de resultados y cuentas contables que ya están aprobados. Si voy a reducir partículas en el aire o parámetros dentro de alineamientos de la Organización Mundial de la Salud, pues estaría dentro de un reporte oficial diario de medio ambiente en niveles de cada cuatro horas. Por poner solo un ejemplo, traten de que las fuentes de información sean válidas, porque uno de los errores que más cometemos es precisamente que la base de datos que usamos es de una hoja de cálculo de una persona, pero no sirve. Vamos, no sirve como de sustento, como una base válida. Entonces, de todo lo que hemos hablado el día de hoy, tenemos esto que sería la lógica de un proyecto. ¿Verdad? Tenemos los indicadores que se pueden ir ajustando a esta narrativa. Y bueno, pues los supuestos que ya habrá otro webinar donde hablemos de que es un supuesto. Entonces, cuando alguien pregunta cómo va el proyecto, en lugar de decir voy al 75 de avance y ya está operando, pero no hay indicadores, el uso del recurso económico, el ahorro, el espacio, el OEE, entre otros. Entonces, ¿verdad? La capacitación y el ambiente de trabajo. ¿Cómo se verían todos estos lluvias de ideas, de indicadores que normalmente se dan en una organización? O yo lo diría diferente. ¿Cuánto vale para ti que todo el personal de tu empresa, obviamente desde los directores hasta los que operan en piso, pudieran entender esto y entender por qué es importante ver que en tus tableros de indicadores, tú tienes que tener indicadores de actividad, como voy avance, tiempo, gasto, indicadores de entregables, porque no solamente son las gráficas de defecto, no solamente son las gráficas de las averías, los tiempos medios de reparación. Tienes que estar hablando también de las cosas que se generan. Por eso, en muchas empresas, pues también se está monitoreando la producción, el número de paros, ¿verdad? Dentro del día a día. Entonces, ya está operando la mejora, ya se capacitó a cuántas personas, cuántas personas están certificadas, número de mejoras por persona. Pero gracias a que tienes esos entregables, cumples con una serie de objetivos. Ahorro, espacio, eficiencia. Y gracias a que logras esos objetivos con tus iniciativas, llamadas actividades y entregables, vas a poder contribuir a objetivos de orden superior. Esta manera o esta lógica de acomodar los diferentes indicadores es un ejercicio que vale la pena que tú lo hagas. Si ya tienes equipos y ya tienes proyectos y ya tienes una serie de indicadores en tus tableros, trata de acomodarlos así, le dan mucho más sentido a la contribución que hacemos en piso hacia los objetivos o KPIs del negocio. Si lo estás haciendo porque vas a planear los nuevos equipos de mejora o ya tienes iniciativas con el 80% del personal, pues trata de tener indicadores de estos diferentes grupos, ¿verdad? Es una taxonomía diferente, una categorización o clasificación diferente de indicadores basadas en la lógica de un proyecto. Yo te invito a que te suscribas a nuestro canal de YouTube. Tenemos muchísimos webinars y muchísimos videos que seguramente son y serán de mucha utilidad para ti. Realmente tenemos ya cientos de webinars, tenemos cientos de videos cortos que damos tips sin costo para ti, para que puedas tú capacitar también a tu personal o compartirlo con tu jefe, tus colaboradores, tus pares o tus clientes. Estamos entonces listos para una sesión de preguntas, estamos aquí a tus órdenes para contestar. ¡Suscríbete al canal!